Integrantes del Sindicato de Salud adheridos al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso realizaron una marcha que partió de la fuente de las ocho regiones al Zócalo capitalino para manifestar su rechazo a las reformas estructurales del país, así como la falta de medicinas y equipo médico en el hospital, además de su apoyo al Magisterio Oaxaqueño en su jornada de lucha. Al menos unas 200 personas caminaron bajo la lluvia que cayó este día en la capital del estado, mientras lanzaban consignas en contra del gobierno federal por las reformas estructurales que aseguran buscan privatizar la salud del pueblo, pero también en contra del gobierno estatal, ya que demandaron falta de insumos para la atención de los pacientes en el hospital civil, así como medicamentos y equipo médico, ya que aseguran constantemente recortes de presupuesto, por lo que pidieron un alto a los recortes en materia de salud, un tema prioritario para las familias oaxaqueñas. Así mismo manifestaron su total respaldo a los maestros en su jornada de lucha que mantienen desde el pasado 15 de mayo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.